Ha sido un partido muy duro, creo que nos ha costado encontrar nuestro juego, pero bueno, a pesar de todo hemos conseguido ponernos por delante en el marcador e irnos con ventaja al descanso y la segunda parte también ha sido en la misma tónica, ha estado muy igualado y en una pequeña falta de contundencia nos han igualado, pero bueno, creo que es positivo que sigamos invictas en todo este tiempo y eso nos permite crecer con otros ánimos de cara a los próximos partidos. Sí, bueno, han sido meses duros por el contexto que todo el mundo estamos viviendo y luego aparte por la lesión que me ha tocado sufrir, pero bueno, me he recuperado creo que bien y he podido disputar los 90 minutos, entonces por esa parte estoy muy contenta y con muchísima ilusión por lo que está por venir, es verdad que todavía me falta mucho, me faltan entrenamientos y coger ritmo evidentemente, pero estoy contenta porque además he estado a gusto en el campo y con muy buenas sensaciones. Bueno, esan de su vez, la oso partidu leíatu izan da, usted partiduan sartzea kostatu zaigula eta baloian jabetzakinegita ere kostatu zaigu, alare aurreneko zatian aurreti jarri gera eta deskantzura abantaiakin iritsi gera, eta gero, bueno, bigarrentzatiak tonika antzeko aizan du, ez, eta, bueno, kostatu zego baloian jabetza eukitzea eta, bueno, oso partidu berdindua izan da, oso exigentea fisikoki eta, bueno, azkenean gola egin digute, bera, pensatzen dute atzekaldean kontundentzi falta pixkat izan degula, eta, bueno, apena da, ba, emaitzari eutxi ezin ez izatea, ez, baina, bueno, orain dike, ba, ez dugu partiduri galdu eta hori oso positiboa da, ez, datozen partidu ibegira, ba, puntorretatik, ba, azten jarraitzeko. Ba, bueno, hilabete gogorrak izan dira, ez, ba, bueno, ba, denok bizidugun kontestuagatik, eta gero baita, ba, tokatu zaian lesioagatik, ba, hilabete gogorrak izan dira, baina, bueno, bueno, usteet, ondo recuperatu nahi zela, eta oso pozik eta ilusio ahondiarekin hartu dute gaurko partidua, eta, bueno, ba, nabari dut, ez, oa indi, ba, ritmo falta dudala, entrenamentu asko falta zaizkiala, baina oso pozik nago, ba, bizkarra asko zobeto daukagalako, eta, bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka, ba, sensazioak obeak izango direla ziur nago.